Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Naomi y hoy les traigo pues un video que ya les había anunciado en mi haul de Amazon, mi video anterior, si todavía no lo han visto por aquí arriba, se los voy a linkear o se los voy a linkear para que ustedes lo vean. Y es la reseña del cepillo de Revlon en comparación, o sea el cepillo Polymizer, el cepillo secador de Revlon, en comparación con el cepillo genérico, o sea el cepillo de imitación chino que se puede encontrar en muchas tiendas, en todo internet. Entonces tengo aquí conmigo los dos cepillos y vamos a estar haciendo una comparación, una demostración de ambos cepillos para ver si vale la pena hacer la inversión en el caro que viene siendo el de... Para ver si vale la pena hacer la inversión en el original que es el de Revlon, o si vale la pena ahorrarse un dinero y comprarse el genérico. Pero antes de comenzar con el video no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar las notificaciones para que sí se den cuenta cada vez que yo suba un video nuevo. Y ya sin tanto hablar vamos a pasar directamente al demo de estos cepillos, a mostrárselos a ustedes y a la reseña. Comenzamos. Me van a ver por cierto en este video con otra ropa porque cuando esté haciendo el demo voy a tener pues otro t-shirt que obviamente no es esta blusa y si oyen un ruido en el fondo del video es uno porque tengo el abanico prendido porque hace muchísimo calor y dos porque los vecinos están afuera y es algo que yo no puedo controlar. Pero pasando al empaque donde vienen los cepillos, el de Revlon viene en esta caja que ya ustedes se han visto muchísimas veces con el nombre y la foto del cepillo afuera. Así se ve la caja, dice Revlon por todas partes. Aquí habla de lo que promete pues el cepillo, diseño oval, libre de enredos en el pelo, tiene ventanas para una buena circulación del aire, tiene múltiples settings de calor y tiene también un cable profesional que da la vuelta cuando se utiliza el cepillo. Y pasando pues al empaque donde viene el cepillo genérico es este, dice básicamente lo mismo que el otro solo que la caja es más pequeña y tiene menos trabajo, dice One Step Hair Dryer Styler dice que es un cepillo que alacia el pelo y lo seca al mismo tiempo, entonces dice que lo alacia y que le da volumen dice que es frizz free y que deja el pelo con brillo y lo seca pues bastante bien. No hay mucha información en la caja, aunque obviamente pues los empaques no son tan importantes, lo importante es el empaque en sí, pero para que ustedes vean como vienen empacados ambos cepillos y sepan cual es cual. Pasando ya al diseño de los cepillos, en el video al final ustedes van a ver la reseña y la comparación, pero los dos cepillos se ven así, uno al lado del otro, del lado derecho me voy a estar secando, con el original de Revlon y del lado izquierdo me voy a estar secando pues con el genérico. Y ya con esto dicho vamos a pasar al demo para que ustedes vean estos bebés en acción y pasamos inmediatamente a la comparación. Ok, ya tengo el cabello lavado, me lavé con mi shampoo de Adara, si no han visto el video de la reseña que hice de los productos de Adara, les va a estar saliendo en una tarjetita por aquí, no, por aquí, por aquí arriba para que lo vean, por aquí no sé. Y de acondicionador utilicé el Balance Conditioner de Keraloff, que lo estoy probando, los productos nuevos que me llegaron. Entonces me voy a quitar ahora la toalla y me voy a colocar Living, como Living voy a estar utilizando este de Keraloff, Living Conditioner, así se llama, y me voy a colocar una pequeña cantidad, me voy a colocar una pequeña cantidad principalmente de medios a puntas, que es donde mi cabello necesita más hidratación, me voy a colocar un protector de calor, voy a estar utilizando este, que es el de Adara. Y ya que tengo el protector de calor colocado, voy a pasar a colocarme un serum anti-freeze, este es de Marc Anthony de Sur. A mí siempre el secado con blower me da freeze, no importa el tipo de blower que sea, ni nada de eso, siempre me seco con rolos normalmente, porque el secado con blower me da mucho freeze. Ok, ya tengo el cabello dividido, si tú no eres de las personas que te divides el pelo, no importa, yo lo hago así porque así es que estoy acostumbrada a secarme, además tengo mejor control de que el cabello quede bien seco y bien estilizado. Pero si tú lo quieres hacer sin dividirte el pelo, simplemente pasándote el cepillo también lo puedes hacer. Yo lo hago de esta manera porque como mi cabello es procesado, se cuida más y tengo mejor control del cabello. Me dejé suelto el mechón que voy a estar secando primero, con el que voy a trabajar. Y de este lado, del lado derecho, mi derecho, su izquierdo, voy a estar utilizando el cepillo original, que es este, el de Revlon. Y voy a secarme este lado completo con este cepillo. Aquí lo tengo ya conectado, pueden ver perfectamente que dice Revlon aquí en esta parte, este es el cepillo original. Y yo lo voy a estar utilizando primero en el modo high, que es en el modo de alta temperatura, para secarme lo más rápido que pueda. de primera impresión puedo decir que seca bastante rápido, Siento el cabello bien suave, no lo siento pues para nada duro. La punta que regularmente es donde yo tengo mayor problema, pues se secó bastante bien. Vamos a terminar de secarnos este lado del pelo y veamos cómo termina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, y así quedó este lado completamente seco. Lo que sí les puedo decir es que de Volumizer, no voy a decir que no tiene nada, porque he visto gente que les ha funcionado el hecho de que les dé volumen, pero a mí para que algo me dé volumen, tiene que ser algo muy, 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 muy fuerte, porque mi cabello es alisado, o sea, mi cabello está todo el tiempo lacio, pero en cuanto al secado, la textura del cabello, ahí ustedes lo pueden ver, miren cómo mis dedos pasan, súper suave el pelo, secado súper rápido, me tomé algunos 6 o 7 minutos, tal vez, de secarlo como mucho, o sea que me gustó bastante el resultado, por lo menos de este, que es el original que yo no lo había probado, ni el otro tampoco, pero para hacer una primera impresión, reseña, creo que vale bastante la pena, pero no vamos a dar el veredicto final hasta que probemos el otro, que es el genérico, y vamos a pasar a secar este lado con ese, para ver qué tal. Bien, este es el genérico, ahí ustedes pueden ver, ¿no?, la caja, para que vean que es verdad, miren el cepillo ahí adentro, y miren el otro, aquí donde está, el original. Vamos a utilizar entonces este, que es el genérico, que me lo prestó mi amiga Yamile, para que pudiera hacerles este video a ustedes, y a diferencia del otro, este no dice Revlon, a diferencia del otro, ahí lo pueden ver, este no dice Revlon, y aparte, este tiene pues la parte de aquí rosada, pero eso lo vamos a ver más adelante, pero este no dice Revlon, se sienten casi igual, lo voy a conectar, y vamos a empezar entonces, a secar con este, que se hace llamar, el One Step Hairdrag, lo mismo que el de Revlon, vamos, el Hot Air Brush, vamos a pasar entonces, con el Hot Air Brush, a ver qué tal nos va. ¡Gracias! 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 Bueno, al final, así quedó el cabello seco, con los dos cepillos, voy a ponerme un poquito de serum, anti-freeze, este me lo pongo, aunque me haya secado con un blower normal, o aunque me haya pasado plancha, siempre utilizo serum anti-freeze, porque el pelo alisado, en la parte de abajo, tiende pues a tomar cierto freeze, por eso siempre lo utilizo, además, me gusta tener el pelo humectado, e hidratado siempre, no me gusta dejármelo, así como quien dice, pues a la intemperie, el cabello. Hay unas diferencias, entre ambos cepillos, pues que son, del cielo a la tierra, obviamente, este se siente, más pesado que este, vamos a decir, que este es el de Revlon, y este es el genérico, este se siente, pues más pesado, que este de aquí, aparte de eso, tiene diferencias, en lo que es el cuerpo del cepillo, aquí abajo, el respirador de la turbina, es muchísimo más abierto, tiene más aberturas, que este de aquí abajo, y eso permite, que este se sobrecaliente, menos que este, que es el genérico, también en la parte de arriba, tiene diferencias, ahí como ustedes pueden observar, déjenme acercarlos, un poquito más, ahí lo pueden ver, tiene diferencias, en la parte de arriba, este es más cómodo, de agarrar, en la parte de arriba, que este, y es muy importante, porque como ustedes pudieron ver, en el demo, me quemé un dedo, con este, con este no, pero a este, le metí el dedo, y me lo quemé, pues sin querer, fue una quemadura grave, pero dolió un poquito, y este, cuando uno lo pone, le ajusta las velocidades, no tiene bombillitos, ni nada, y este, cuando uno le va a ajustar, las velocidades, prende unos bombillitos, azules, en la parte de abajo, déjenme mostrarles, ah no, que está desconectado, entonces, también, en las velocidades, este tiene, off, cool, low, y high, y este tiene, off, low, middle, y high, entonces, no sé, si cool, vendría siendo frío, este tiene, si, este tiene, una temperatura fría, una baja, y una alta, y este tiene, una temperatura baja, una media, y una alta, este no tiene frío, este si tiene frío, para quienes, no les gusta mucho, secar a calor, el pelo, o quienes están, evitando totalmente, el calor, este es, pues más conveniente, porque tiene, una temperatura fría, aire frío, que seca, pero no calienta, el cabello, también, déjenme ver, aquí abajo, es, bueno, se parece mucho, ¿no? en el cable, la forma en que, dan la vuelta abajo, para que el cable, no se enrede, cuando tú, te estés secando, se parece muchísimo, y, respecto al, cepillo en sí, este, déjenme ver, no, son iguales, realmente, las cerdas, del cepillo, son iguales, y las aberturas, también, del cepillo, son iguales, creo que, esta parte de aquí, del cepillo, es la que más se parece, en los dos, en los dos dispositivos, aunque, son bastante, son parecidos, pero, ustedes pueden ver, en su ergonomía, que son bastante, diferentes, siento, que, este, tiene, más, la tecnología, ion, es ion, ionizada, ionica, tiene más, la tecnología, ionica, que es, que no deja, que se sobrecaliente, da calor, al pelo, pero no deja, que se sobrecaliente, mucho, porque, como les digo, yo le metí, un dedo, y pues, le metí un dedo a este, y pues, ya ustedes saben, este cepillo, de mi amiga, es relativamente, nuevo, y ya veo, que se está, como, no levantando, pero, veo, que está, pues, un poquito, más despegadito, de aquí, de la parte de abajo, que este, este material, de aquí, adentro, el material, de adentro, es, mucho, de mejor calidad, en el de Revlon, que, en el genérico, y otra cosa, que les puedo decir, es que, las temperaturas altas, de ambos cepillos, este, es más, muchísimo, más caliente, que este, este tiene un caliente, que no llega a ser, incómodo, pero, este, si tiene un caliente, que si te lo pegas mucho, por ejemplo, de la parte de la oreja, pues, déjenme, arreglarme tu moño, de la parte de la oreja, pues, te puede llegar, a quemar, esas son las diferencias, que les puedo decir, de los dos cepillos, pero, ustedes están viendo ahí, que ellos son, mellizos, más no gemelos, bueno, mi opinión final, es que, los dos dispositivos, son buenos, hacen el trabajo, como ustedes pueden ver, en mi cabello, ¿no? como pueden ver, en el pelo, pues, ambos dispositivos, hacen un trabajo, excelente, todo depende, de el presupuesto, el budget, que tú tengas, para comprar, uno o el otro, yo, si tuviese, si lo hubiese tenido, que comprar, y hubiese tenido, pues, el presupuesto bajo, obviamente, me hubiese comprado, me hubiese comprado, el genérico, y, pues, hubiese hecho, el, mismo trabajo, que el otro, para mí, siempre un placer, estar con ustedes, espero que este video, les haya servido, de mucho, y si es así, por favor, denme su like, y déjenme su comentario, aquí abajo, en la sección, de los comentarios, para mí, siempre un placer, estar con ustedes, un beso para todos, bye bye.